¡Ey! ¡Bina! ¡Poce! ¡Rambó! ¡Dónde tenéis sillo! ¡Susculpete! ¿Por qué estoy practicando? ¿El Roberto está 250 de frente? Las que estamos más o menos nos unirá. De eso te le retrasen. No le ayuden a vosotros. Solo nos dices, ¿dónde está Rosalita? Solo queremos saber, ¿dónde fue Rosalita? Si no dices, te llevamos a un hospital. Ok. Pero sigue. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a ir a la parte de Nankwai. Vamos a seguir adelante. No hay tiempo. Chibico, vamos a seguir. ¡Habióra! Si, si el獲物 no es malo, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que te hiciste? ¿Qué es lo que te hiciste? ¿Por qué te hiciste? Es una vez que te hiciste como la verdad, ¿verdad? Pero él no es tan bueno y le suficientemente. ¡Eso te lo que te hicisteis! ¡Ambres de la vida! ¡Ambres de los que te hicisteis! ¿Vale? No es un idioma. Mejor que te he dicho. Mejor de la muerte. Nosotros, mises. Somos lo que te hicisteis. ¡Que te hicisteis! ¡Ey tú eres el hombre que me da! ¡Suscríbete al canal!